Disciplina, respeto y humildad son los valores que Saúl Grande García aprendió desde los dos años y medio. Desde esa edad, por herencia familiar, aprendió karate y artes marciales. Dos horas diarias de entrenamiento le han permitido desde entonces convertirse en un gran triunfador. Con una colección de más de 30 medallas, la última de ellas como campeón internacional de la WKF, abierto mexicano de karate preselectivo de la Copa América, Saúl Grande García se ha convertido en una promesa de esta disciplina y ahora se prepara para su participación en Venecia. Cuando veía entrenada a mi hermana, mi papá, mi mamá, pues le agarré cariño y me empezó a gustar. Muy contento y orgulloso de mí mismo por haber ganado el primer lugar en el torneo internacional. Su padre Saúl Grande es un maestro, su impulso y su inspiración. El ejemplo de disciplina, esfuerzo y dedicación, así como la entrega, lo aprendió desde el hogar. Su madre y hermana también sobresalen en el arte marcial. Y es así como la familia completa envuelta de valores se desarrolla como campeones de esta disciplina. Hoy, Saúl al lado de su padre se prepara para ir en busca de un éxito más y para ello están en la espera del impulso por parte de las autoridades. Bueno, ya ahorita el Instituto del Deporte ya se acercó, ya tiene la solicitud, la petición de apoyo. Entonces esperamos que tengamos una respuesta satisfactoria. El gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, también ya escuchó nuestro mensaje. También ya tenemos respuestas de apoyo por parte del gobierno del Estado. Y bueno, entonces todavía nos faltan algunos viáticos, algunas cosas para cubrir. Y estaremos participando allá en Venecia el próximo mes, en diciembre. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.